Me pregunto, no encuentro la razón, me quedo dolor para dejarme así, me quedo dolor. Yo en mi caso cuando entra un desafiante nuevo, la verdad que uno siempre está con la incertidumbre de que si es bueno es más regular. Normalmente ya lo que está entrando es mucho nivel. Nosotros nada más que vemos aparecer por la puerta el desafiante, no te imaginas lo que nos entra por el cuerpo. Es como la película de psicosis, tú estás tranquilo viendo la película y de repente te sale uno así con el cuchillo. A lo desafiante se le tiene mucho respeto, respeto mucho, mucho, pero miedo no. De momento todo el que se ha retado conmigo hasta ahora parece que no ha podido. Cada semana estamos esperando a lo desafiante para ver a quién nos enfrentamos. Hacemos como una quiniela, recordando a todos los compañeros que dejamos en el casting. Hacemos, pues vendrá este, pues vendrá el otro. El desafiante es como un leopardo, que observa, analiza o ataca. De momento nos estamos librando de caer en su jarra. En el desafío hay que echar uñas, dientes, todo, hay que ir al ataque. Cualquier pista es buena para descubrir las debilidades del desafiante, a ver dónde se le pueda atacar. Un desafiante para obtener una fila en este programa no lo puede tener claro, lo puede tener fácil. Y más en el plan que estamos lo puede tener muy fácil. ¡Muchas gracias! ¡Gracias!